Bienvenidos a un nuevo video tutorial de soporte técnico de PC MIDI Center, tecnología para producción musical. Hoy explicaremos de forma breve cómo asignar las perillas del teclado a los controles de instrumentos virtuales o de las pistas del Cubase. Para este tutorial necesitamos que nuestro controlador MIDI esté perfectamente conectado e instalado. Si aún no lo han hecho vean nuestro anterior video para configurar el teclado MIDI en Cubase. En este caso nosotros usaremos un teclado MIDI Plus Origin 62, pero el procedimiento es el mismo para todos los teclados y controladores MIDI. Primero vamos a dispositivos y luego a configuración de dispositivos. Desde aquí tenemos dos formas de configurar nuestros controles. La forma más sencilla es ajustando nuestros faders o perillas en los controles rápidos. Para ello vamos a la pestaña controles rápidos, donde encontraremos una tabla con 8 ítems rotulados Quick Control. Tenemos que asignar cada uno de ellos a las perillas que deseamos utilizar, teniendo en cuenta que este sistema admite un máximo de 8 controles. Para asignar un control a un Quick Control, lo seleccionaremos de la lista y mantendremos presionado Aprender mientras movemos el control Asignar. Cuando el valor dirección del Quick Control cambie, nuestro control ya estará asignado. Y repetir este procedimiento para cada Quick Control. Luego de haberlos asignado, activaremos el panel Controles Rápidos de la pista que deseemos controlar. Y asignaremos cada parámetro a la función que queramos modificar desde nuestro teclado. La segunda forma, más compleja pero que ofrece más opciones, es crear un dispositivo de control genérico y asignar cada control manualmente a cada una de las funciones de Cubase. Es un proceso engorroso pero que nos permite asignar controles de transporte y otras funciones especiales. Es importante revisar la configuración de tu teclado cuando utilizas controles conmutables, para ver qué tipo de conmutación ofrecen. Y de esta manera poder saber cómo configurarlos aquí. Ahora vamos a explicar cómo se configura el control de transporte del Origin 62. Vamos a borrar todos los controles que vienen por defecto y luego vamos a agregar un control con el botón Añadir. Le vamos a dar el nombre Play y lo vamos a asignar al botón correspondiente manteniendo apretado Aprender como hicimos antes. Una vez hecho esto, dentro de las flags vamos a poner Recibir. Ahora, en el campo de abajo, vamos a configurar el parámetro a controlar. Sobre el campo dispositivo, elegimos transporte. Dentro de valor, elegimos Start. Luego es importante que dentro de las flags describamos el comportamiento de nuestro control. En este caso, funciona como botón. El mismo procedimiento lo podemos realizar con otros botones, asignándolos a otras funciones que queramos. Una vez que hayamos terminado, simplemente ponemos Aplicar y nuestros cambios quedarán guardados. Probaremos que funcionen los controles que hemos asignado. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedan aprovechar al máximo su teclado musical controlador MIDI. Con esto concluye nuestra serie de videos de Cubase.